Si chicos si, por fin tenemos los picos minty en España Aquí los estáis viendo chicos, han costado conseguirlos Y en este vídeo os voy a explicar como los podéis conseguir vosotros Y vamos a hacer un trato ¿vale? Por cada mil likes que tenga este vídeo, en el próximo vídeo directo Regalaré un pico minty, depende de vosotros chicos, dadle caña ¿Quieres conseguir pagos para Fortnite y juegos mucho más baratos de forma segura? En eva.com chicos, disponible para España y Latinoamérica, link en la descripción Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, hoy por fin os puedo confirmar que los picos mintys han llegado a España Ya sabéis que los picos mintys estaban disponibles en diferentes países Pero todavía no habían llegado a España Y justamente ayer un suscriptor mío me escribió en Twitter y me dijo Emper, que ya están los picos mintys en España por fin Me explicó un poquito como se conseguían, que había que hacer Y así chicos, en efecto, es como he conseguido los picos mintys Os voy a explicar ahora mismito chicos como podéis llegar a conseguirlos Pero antes de pasar con el vídeo tengo que explicaros una cosita muy interesante y muy rapidita Muchos de vosotros no paráis de preguntarme respecto a editores de vídeos ¿Cuál es el que yo utilizo? ¿Cuál os recomiendo? Y muy atentos chicos porque hoy os voy a recomendar el perfecto para empezar a editar vídeos Ese mismo programa chicos es Filmora y lo mejor de todo, escuchadme muy bien, es un programa gratis Filmora es un editor de vídeos muy pero que muy sencillo para los que hagáis de contenido Y encima chicos con su plantilla de efectos podéis llegar a hacer unos vídeos absolutamente geniales Encima es tan fácil, tan intuitivo y tan simple que es que podéis llegar a hacer los vídeos en una poca cantidad de tiempo Como estáis viendo ahora mismo chicos este es el aspecto principal del programa Y además chicos como estáis viendo tiene su propia pista de vídeos, su propia pista de audios Y es un programa muy pero que muy sencillo de usar Pero es que además chicos lo más interesante de este programa es que tiene unos packs de efectos absolutamente increíbles Estos packs incluyen transiciones, títulos, audios, intros, de todo Y como os digo chicos estos paquetes os servirán para hacer unos vídeos absolutamente espectaculares Además chicos los cracks de Filmora tienen en su propio canal un montón de tutoriales en español Donde os explican a utilizar los efectos, a aprender a editar los vídeos con su programa y un montonazo de cosas más Así que chicos de verdad si queréis empezar a subir vídeos este programa es perfecto De verdad tendréis el link abajo en la descripción Y ya os digo chicos que os animo a editar vuestros nuevos vídeos con Filmora Porque es un programa perfecto y sobre todo gratuito que siempre viene bien Así que ya si que si pasamos con el vídeo Una vez dicho esto chicos os confirmo por fin que los picos mintis han llegado a España Gracias a C&A o no sé muy bien como se dice Es una tienda de ropa la cual ha sacado una colección de ropa de Fortnite para niños Y por cada digamos ropa, por cada prenda que compréis os dan un pico mintis Aquí chicos y chicas tenéis todas las prendas que hay actualmente Vale hay sudaderas, bueno camisetas, también hay incluso calcetines que están muy pero que muy chulos Me los habría comprado hasta yo si hubiese de mi talla, tengo un 48 de pie Pero como estáis viendo chicos también hay ropa de ninja, calcetines, sudaderas Incluso mochilas y bolsas como estáis viendo Y yo sinceramente lo que más os recomiendo Dado que muy importante nos dan un código minti por cada prenda Que compréis las cosas más baratas Y de esa forma podéis llegar a conseguir muchísimos mintis Por cierto chicos os estoy enseñando la página web Para que sepáis todas las prendas y todas las cositas que hay disponibles Ojo muy importante C&A también es una tienda física Y hay bastantes al menos aquí en Madrid No sé de dónde seréis vosotros Pero si en vuestra ciudad, pueblo o lo que sea Hay una tienda de estas Tenéis que ir básicamente a la tienda Comprar cualquier prenda de Fortnite Y os darán un pico minti Os voy a decir también un pequeño secreto chicos Y es que básicamente Hay algunas dependientas que todavía están un poquito perdidas Vale no saben cuántos códigos mintis tienen que dar a cada persona Y hay algunas personas que incluso me han mandado fotos Consiguiendo tres picos mintis por prenda O sea que bueno Dependerá un poquito de cómo sea la dependienta que os toque Si está al día, si no está al día Y podéis conseguir muchísimos picos mintis Lo bueno de estos códigos chicos Es que los códigos básicamente son mundiales O sea se pueden canjear desde cualquier parte del mundo Y además chicos Pues conseguís el pico minti Es incluso mejor que comprarlos por separado Porque esta vez Pues bueno te compras una prenda Y luego encima te llevas un minti que ahora mismo tenía un valor bastante elevado En las páginas webs Aunque ya sabéis que Neneva Estaba muchísimo más barato Es más Os voy a poner ahora mismo en pantalla Todos los sitios donde están disponibles los picos mintis Y en qué tiendas los podéis conseguir Yo pensaba sinceramente Que a España llegaría mediante game En vez de mediante cana Me quedé loquísimo cuando descubrí esto Pero de verdad Ya están disponibles por fin Y chicos Dados prisa porque imagino que los códigos serán limitados Y van a volar Bueno ya ni os cuento Si tenéis algún familiar en cana O algún conocido Que os pueda guardar un código minti Bueno ya sería la locura Así que chicos Básicamente para conseguir El código del pico minti Totalmente gratis O incluso más códigos Lo único que tenéis que hacer Para resumir Es comprar una prenda En el cana En el caso de que seáis de España Muy importante eh Así que nada chicos Yo ya tengo mis cuatro códigos Más los códigos que ya tenía guardados Gracias a Neneva Y ya tengo overbooking de códigos mintis Así que me gustaría Que me dijeseis abajo en los comentarios Si queréis que sortea alguno O si queréis que haga algo Y ya os voy adelantando Que voy a hacer muy pronto Un sorteo Para todos los que utilicéis El código Emper En la tienda de Fortnite Así que chicos Todo el mundo poniendo el código Emper En la tienda de Fortnite Hacéis una foto Y me la mandáis a Instagram Espero que os haya gustado Un montonazo Este vídeo chicos Dejad like y favoritos Comentad Y un saludo chavales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!